El Buruok, Jaun Andreok y Guardión. Paso a continuación a ofrecerles los datos del COVID actualizados. Como saben, ayer, por un problema técnico informático, no pudimos ofrecerles algunos de los datos que ofrecemos habitualmente, como el número de pruebas realizadas en el día previo. Pues bien, el número de pruebas practicadas durante el día de ayer y anteyer fue de 4.262. De ellas, 3.940 PCRs y 322 fueron test rápidos o serológicos. El número de nuevos contagios detectados por PCR ayer, lunes, fue de 27. Por territorios, 2 en Álava, 11 en Vizcaya y 14 en Guipúzcoa. Este dato sí que fue actualizado ayer en relación a los datos del domingo y les recuerdo que también fueron 27 los casos. Por lo tanto, son 54 los nuevos casos en los últimos dos días. Las personas ingresadas en UCI con antecedente de PCR positiva ascienden a 4. Por otra parte, no se han registrado nuevos fallecimientos en los últimos dos días. Hoy, igual que ayer, nuestra labor de vigilancia como Administración continúa plenamente activa e iremos adoptando y adaptando, como lo hemos hecho hasta ahora, todas las medidas que sean necesarias en cada momento en función de lo que la propia situación epidemiológica nos exija. Siempre con la salud pública como objetivo y como prioridad. El Departamento de Salud está realizando un exhaustivo análisis de la situación en que se encuentra Euskadi desde el fin del estado de alarma, esto es, la evolución desde la entrada en la nueva normalidad. Ayer mismo mantuvimos una reunión en Lendacaritza para hacer el seguimiento. Estamos estudiando cuáles son los datos y cuál ha sido la evolución del COVID en Euskadi desde que se eliminaron las principales restricciones. Y les avanzo que esta misma semana daremos cuenta de las principales conclusiones de este análisis, así como de las medidas que pudieran adoptarse a la luz de este informe. Al mismo tiempo, debo seguir insistiendo en que junto a la acción institucional sigue siendo imprescindible el compromiso de todos y cada uno de nosotros, ciudadanos y ciudadanas. Por eso, no bajemos la guardia. Allá donde vayamos, usemos la mascarilla. Guardemos las distancias de seguridad. Estrememos la higiene de manos. Hortas, garbidago, hernes segitu behar dugula. Erakundeok, kasuen jarraipen zorrotxa eginez. Erritarrok, prebentzioari eutxiz. Nada más por mi parte, Eskerrikasko. Eskerrikasko, zuriza el buruz, suke mandako informazio guztiagatik baita ere. Eta honen bestez, gobernu kontselioari da oki hona informazioa. Orain suen esanetara gauzka zua. Si, me gustaría preguntar a la consejera de Salud por un borrador que al parecer hizo llegar ayer el gobierno de España a todas las consejerías de salud o sanidad de toda España. Creo que lo llaman plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19, aunque se está conociendo también en términos periodísticos como plan de control de rebrotes del gobierno de España. El fin es evitar la posible reescalada en el futuro y quiero saber que es lo que piensa la consejería de Salud. Se nos hizo llegar ayer, en él han participado técnicos de todas las comunidades autónomas y lo que tenemos es un plazo de análisis hasta este miércoles y el jueves está previsto que lo debatamos en una interterritorial que se va a convocar expresamente para ello. Inicialmente, ya le digo, estamos estudiándolo y en él se revisan posibles acciones y acciones, todo lo que ayude a limitar la expansión de la pandemia por parte del Departamento de Salud y el gobierno vasco, pues siempre será bienvenido. Supongo que obviamente hay un espíritu de colaboración entre todos, ¿no? Siempre hemos tenido este espíritu y además la pandemia conseguiremos pararla entre todos. Hablaba consejera de dar esta semana más conclusiones y también posibles medidas. ¿Se está valorando ya la obligatoriedad de la mascarilla? Estamos valorando cómo ha ido la evolución de los casos desde los últimos meses, las diferentes fases y posibles medidas. Una de ellas, sin duda, es la obligatoriedad de la mascarilla. ¿Otra podría ser limitar también el azuro a locales hosteleros como se está ya haciendo por parte de algunas comunidades? Aragón tiene una situación, Aragón que es la que ha llevado esto a cabo, tiene una situación epidemiológica diferente a la nuestra, pero también es verdad que es algo que debemos valorar minuciosamente dado que queremos poner medidas justificadas por la situación epidemiológica pero también preventivas y que eviten poder llegar a una situación peor. Bueno, a los brotes, no sé si nos podría comentar cuál es la situación del brote de Ordicia, si ha habido algún caso nuevo. También me gustaría que nos diera una explicación de la proliferación de casos que ha habido en los últimos días en Bilbao, si hay alguna razón en especial o son casos aislados, es decir, si estamos ante un brote, le quería preguntar directamente. Y también me gustaría saber cuántos casos importados han detectado en los últimos días. Bueno, en el caso de Ordicia estamos satisfechos porque el cribado que estamos realizando en los últimos días, el número de casos positivos que detecta es muy bajo. Y también lo está haciendo, vamos a decir, los contactos, vemos que el seguimiento, los que aparecen son personas que estaban ya en aislamiento. El número que tenemos en este momento identificados como directamente relacionados con el caso de Ordicia es de 75. También es verdad que hemos identificado casos en municipios próximos que son contagios secundarios y que, a su vez, están generando focos en los que trabajamos para poder controlarlos. Este es el caso de, por ejemplo, Tolosa. Por lo tanto, le puedo decir que estamos analizando todos los contactos y posibles, vamos a decir, ramificaciones que se pudieran producir a partir de este foco. En relación a lo que me menciona de Vizcaya, le puedo decir que se han identificado casos pero que mayoritariamente son a partir de nuevos casos y relacionados con un ámbito de contagio familiar o social muy próximo. Lo que es focos, llamémoslo públicos o de acciones especiales, se están valorando caso a caso, pero en este momento no se han puesto en marcha, vamos a decir, medidas muy intensivas como pudieran darse en otras zonas. En relación al número de casos importados, es cierto que es algo que nos preocupa y para lo que estamos poniendo medidas. Hemos identificado que la movilidad a partir de áreas que tienen una incidencia superior a la nuestra ha podido en alguna ocasión importar casos y también de personas que están volviendo desde el exterior, personas que han estado fuera en el confinamiento y estaban domiciliadas aquí o personas que están viniendo a visitar a familiares. Y trabajamos para poner medidas para reducir lo que puede generarse por estos casos. ¿Qué tipo de medidas? Estamos con salud exterior trabajando en contacto estrecho, así como lo estamos haciendo también con otras comunidades para trabajar aspectos como los trabajadores temporeros o agrícolas, para tener entre las diferentes comunidades un mayor contacto y conocimiento. ¿En el número de cuántos casos importados ha habido? Le puedo decir que es un porcentaje elevado, pero tampoco le puedo dar la cifra exacta. Yo creo que son de otros países. ¿Cómo? Si se está trabajando con salud exterior es que vienen de otros países. Algunos de ellos vienen de otros países, sí. ¿Y en el caso de Tolosa que he comentado, cuántos casos han detectado para que les genere esa inquietud y el hecho de que se puedan adoptar alguna medida, bueno, distinta a las que se... En el día de ayer creo que en concreto fueron cuatro o cinco casos y lo que estamos es en el día de hoy valorando sus contactos. ¿Se ha adoptado algún tipo de medida o en el momento...? Estamos con los contactos que han tenido y haciendo un screening en donde hemos detectado que existe el riesgo. ¿En el ámbito de la hostelería o donde se ha detectado? No es en el ámbito de la hostelería. Hay preocupación también en Abadiño, cuenta de unos positivos que han sido en tres rápidos en una empresa de bastante tamaño. No sé si... ¿Qué se va a hacer? ¿Si se va a hacer seguimiento a todos, algo especial en el polígono? Sí, lo primero que vamos a hacer es si realmente tienen infección activa o no la tienen. Se les va a hacer PCR y se valorará. Es posible que sean personas que se infectaron en el mes de marzo. Por lo tanto, estamos en un momento todavía de estudio. Se informa de que no ha habido fallecimientos ni ayer ni antes de ayer. Sin embargo, en Escoriaza sí se ha conocido que uno de los pacientes que había dado positivo falleció el domingo. No sé si puede aclarar cuál es la situación de este caso. Y quería preguntarle también si tienen constancia de alguna incidencia, de algún posible foco en la localidad de Yodio. El paciente que menciona, no sé si fue el día sábado o quizá en ocasiones los fallecimientos fuera del ámbito hospitalario entran más tarde en el sistema. No le puedo decir exactamente la causa que ha podido. Quizá fue un fallecimiento del sábado. Como saben, hoy se está realizando un estudio de autopsia para conocer las causas. En relación a lo que me menciona de Yodio, sí que hubo en un momento preocupación porque fue una comunidad de niños la que se detectó un positivo. Pero estamos realizando PCRs a los contactos estrechos y de momento estamos con unos resultados que son satisfactorios. Pero bueno, todo este tipo de casos requieren un tiempo y un análisis y el estudio de casos, contactos y brotes es algo ágil. Pero en el momento actual le puedo decir que la situación de Yodio es positiva. ¿Pero qué es una comunidad de niños? ¿Fue en una ludoteca, en un parque? Fue en una agrupación de niños.